Presenta Sport Center. Somos Deporte. Arriba gente, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos Punta Sport TV, vive tu pasión. Segunda edición de la semana. Continuamos con los sorteos de Fixtures. Ayer sorteamos Fútbol 7 y hoy será el turno para Fútbol 11 libre y más 30. Voy a pedir que pongan el bolillero y el cartel más seguido acá. ¿Cómo me queda? ¿Cómo? Ya me quedé acá tranquilazo para conducir. Me quedo echado para atrás. No, en un ratito vamos a hablar con eso. Por supuesto, ya anda Flor Pereira en la vuelta. Vamos a sortear los Fixtures, pero antes queremos presentarles algunas prácticas, algunos entrenamientos, porque estuvimos recorriendo la semana pasada las distintas preparaciones de los conjuntos justamente de cara a Superliga. Y vamos a comenzar con esto. Lo tenemos a Family por acá. Family, el equipo de Juan Fernández, de Irma Janet, Milar, que, bueno, que estuvo jugando un amistoso, terminando por acá, contra la Villa. Y tenemos un informe con ambos equipos. Pero comenzamos por Family, que se prepara de la siguiente forma. Luego del éxito del torneo Apertura, Liga Amateur Sports Center presenta Torneo Clausura 2023 de Fútbol 5 Mascurino. Están las inscripciones abiertas hasta el 8 de septiembre. El torneo comenzará el 23 de septiembre, sábado por la noche, para mayores de 16 años, en canchas techadas de última generación y cantina para el tercer tiempo. Por más información, comunicate al WhatsApp 095-155-611. Esto es para que la gente sepa que ella no es entrenadora solo en los partidos, ¿no? ¿Ella viene también a las prácticas? Sí, o no. ¿Siempre o te agarramos justo acá? Dos por tres, dos por tres. Dos por tres, dos por tres. Porque tengo mis obligaciones como ama de casa también. ¿Se extraña el campeonato? ¿Viene bien para descansar? ¿Cómo lo tomas vos? Sí, no, estuvo bien para descansar, pero se extraña igual. Estamos deseando que llegue. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que también. ¿Qué le decís a los chiquilines que se quedaron ahí la otra vez con las ganas de llorarse la Copa de Plata? ¿Por qué no? Sí, pero escúchame, yo siempre digo lo mismo, no hay que subestimar a los cuadros. Podrán ir último que de repente no hacen un partido que nosotros ni nos imaginábamos. Son ellos las que la tienen que luchar ahí adentro. ¿Cómo vivís una definición por penales? ¿Tranquila, nerviosa? Nerviosa, sí, nerviosa, sí, sí, sí. Le tengo un chafé a Lobato, obvio, como colero, pero los nervios, digo, así como los erraron ellos, digo, que erró Messi, erran todo, digo, el otro día nomás vi un penal, nacional creo que fue. Y nos quejamos, digo, de dos chiquilines que juegan por jugar, digo, y estos que son profesionales que están las 24-7 para eso, es raro. Digo, nos dolió, nos dolió que lo hayan errado, por el sentido que queríamos llevar la copita también, claro. Tengo unas cuantas, porque vos sabés, vos sabés, pero no nos vendría mal una de esas, aunque sea. Pero este año venimos con todo. El tema del armado del plantel. Lo que se salga, se salga. Sí, claro. Si salen campeonales. Ante todo mantener el grupazo divino que tienen. Ah, sí, sí, ellos saben cómo es. En el tema del armado del plantel, invitar muchachos, vos te metés o ahí es más tarea de Bruno, de... De Bruno y de Juan, pero después me plantean. Ah, sí. Sí, sí, hoy nomás Juan me dijo, mamá, dice, hoy hay práctica. Dice, a las 7 y media. Dice, para que vaya y conozca a... Hasta a Luciano lo conozco, pero al chiquilín el otro. Quiere decir, es igual, es nuevo en el cuadro, ¿viste? Yo lo conozco a Luciano, pero es nuevo en el cuadro. Y para que yo ahora los pusiera, que viera cómo estaban para cuando empiecen, ¿viste? Para cuando empiecen. Está bien, está bien. Te respetan ahí la palabra. No, no, sí, gracias a Dios, sí. Eso está bueno. Yo soy madre de ellos afuera. Yo acá adentro soy la de T. Ellos saben que cuando yo digo, salgan, salgan. Y después ahí me dicen todas las bobadas que quieran decirme. A mí me... Uy, yo sé cómo lo tomo yo hoy, cómo lo dicen ellos, ¿viste? Con Juan, con Bruno, es todo. Ahora nomás yo les dije, bueno, Juan y Bruno quedan afuera. Van a practicar estos otros. Está bien, hay que ver gente nueva. Claro, le voy a dar minutos a estos muchachos. O más bien, los que entraron y los que están. Porque está el Toto, está Ismael, que son viejos, está Cristian, que es viejo del cuadro. Pero les voy a dar a ellos para ver cómo se manejan con los nuevos. Muy bien la gente de Family ahí con Irma a la cabeza. Está bueno, ¿no? Lo que decía, yo afuera de la cancha soy la mamá, la tía de ellos, la suegra. Pero dentro de la cancha soy la entrenadora y como tal me respetan. Siempre un gusto hablar con Irma Janet, así que vamos arriba. Family que va a jugar en el Fútbol 7, en la Serie 3, eso quise decir. Va a arrancar pasado mañana a jugar y va a debutar contra Sporting y Lyon. También en la Serie 3 cayó La Villa, que es otro de los equipos a los cuales visitamos el entrenamiento. En realidad La Villa era el rival de turno esa noche de Family. Tenemos una entrevista con Michael. La Villa que va a jugar la fecha número 1 contra los marginares. Y así se prepara. Preparándose. Preparándose. Un nuevo torneo. Ya queda poco. El plantel, el mismo, cambió poco. Y actualizamos ahí unos jugadores, unos compañeros, se desarmaron un club nuevo y trajimos ahí unos refuerzos. La otra vez hablaba con el Lulo. Si bien no están desconformes con lo que han hecho, pero quieren ir un poquito más arriba, quieren pelear una copa. Vamos, la idea es aspirar un poquito más, sí. ¿Vos qué le pedís a un muchacho nuevo que llega acá al equipo? Y en realidad que deje el máximo. Y siempre con comportamiento, ¿verdad? Es lo importante. Con eso es suficiente. Sí, claro. ¿Están haciendo grupo? Compañerismo. ¿O está quieta la cosa? Y ahora nos estamos poniendo activos de nuevo porque estaba medio quieto con el tema de los pagos y eso. Y ahora como está, salió la movida, ya nos vamos a poner más. ¿Se confirmó la participación? Ay, va, más que nada. Estábamos ahí en duda y bueno, está, salió. Igual la cancha esta la tienen allá hace un rato, porque yo vine hace como un mes y pico y estábamos jugando. No, esta la tenemos fija hace tiempo ya y bueno, acá platicamos. ¿Vienen jugando? ¿Vienen jugando? ¿No se corta esto? Venimos practicando, sí, nos venimos moviendo. Ahora la semana pasada habíamos parado un poco por el tema ese de los pagos y eso que estábamos ahí. Pero ahora ya estamos de nuevo acá. Y para conseguir rival, ¿cómo es? ¿Publican? ¿Mancan menos rival? ¿Siempre el mismo? Sí, en las redes ahí tenemos la página, viste, y etiquetamos el complejo acá y siempre alguno salta, viste. Sí, a la gente le gusta jugar al fútbol. Sí, obvio, siempre se consigue rival. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya fue sorteado todo Fútbol 7 Fútbol 11 libros recién Y ahora el 11 más 30 Tiene 12 equipos el torneo clausura Que los presentamos a continuación BPF, Chacarita, Ebrio City, Escuelita, Punebrero, Leicester, Los Gatos, Olympic de Mareo, Proplan, Schalke, Tijera y Tito Borgas También muy sencilla la forma de disputa Son 12 conjuntos Van a jugar todos contra todos en una primera rueda Y posteriormente los cuatro primeros O sea del 1 al 4 Semifinal, final Por la Copa de Oro El primero va a ir contra el cuarto Y el segundo contra el tercero Los dos ganadores a la final por la Copa de Oro Idéntico el caso para la Copa de Plata Pero del quinto al octavo Y lo mismo para la Copa de Bronze Del noveno al duodécimo Lo mismo que dijimos para el once libre Ahí ustedes estaban viendo todo en pantalla Pero el diagrama lo tienen los delegados Pídanselo que está también todo más detallado Como es la definición del campeonato anual y demás Vamos a sortear entonces las letras del 11 más 30 Flor, cuando quieras Recordemos el campeón del torneo de apertura Fue Los Gatos Vamos a ver qué sucede en el clausura Una divisional donde los equipos se conocen ya entre todos Porque hay varios conjuntos que tienen mucho tiempo jugando en la divisional Letra A Olimpíc de Mareo La gente de Olimpíc de Mareo Uy, ojo con lo que leí el otro día de Olimpíc de Mareo Tengo entendido que el arquero va a jugar de 9 ahora Atención, lo leí en las redes Es más, creo que en la encuesta que hizo el campeonato Que hizo SportsCenter Creo que tiraron ese dato por ahí Vamos a verlo en la cancha después A ver si Nahuel va a cabecear la pelota Segundo equipo, letra B Del más 30 El diagrama está todo hecho Lo mismo que dijimos en el once libre Ustedes simplemente van sustituyendo letra por equipo Chacarita Chacarita Ahí está la gente del Chaca, el Chaca, el Chaca Que viene con la letra B La tiene Mica ahora como delegada Se ha puesto el cuadro al hombro Le quiero mandar un abrazo gigante A Mica que está haciendo un trabajo formidable Vamos arriba con la letra C Vamos a aclararlo para que nadie se ponga celoso, celosa Todos los delegados van a tener un trabajo Pero en este caso me acordé de Mica Que es nuevita la función Por eso quise saludarla Funebrero Funebrero, funebré Ahí está la gente de Juanjo, de Marcos La semana pasada estuvieron en el programa Charlando un rato con nosotros Y ahora Visitamos una de sus prácticas, ¿no? Y ahora les toca la letra C Para el clausura Van saliendo las letras Queda menos Tijera Tijera FC Un equipo que ya ha sabido salir campeón En la divisional Por lo menos de un campeonato corto Que se metió en la pelea en la apertura Y que en la clausura, por supuesto Viene con muchas ganas De seguir desempeñándose de buena forma Nueva letra Nueva bolilla Nuevo papel Nuevo imán Dígale como quiera Los gatos Para los gatos En el barrio San Antonio Y una banda loca Muy descontrolada Viene con la letra E El campeón de la apertura Quedan algunos equipos más Tenemos uno Se abrió Se abrió la bola Y para Proplan Proplan Equipo que Salió segundo En el campeonato pasado Con muy buenos jugadores Muy buenas fichas, ¿no? Como la talla Por ejemplo Como Ismael Espiga De la talla Ismael Espiga De Mariano Bugliachino Ahora es con una trayectoria La verdad que Muy buena Dentro del fútbol Tito Borgas Un abrazo grande Para los muchachos del Pro Y ahora nos metemos Con Tito Borgas Entonces también Gente que viene De la zona oeste Del departamento Letra G Ha levantado un montón Tito Borgas, ¿no? El año pasado Por ahí le costó un poco Afirmarse a la divisional Pero hizo un muy buen Torneo de apertura Y va por más En el clausura Abrió la Boraflor Me la pasa por acá Saca el papel Escuelita Escuelita Junior Escuelita Junior Que tuvo una recta final De apertura muy buena Yo tengo la teoría Ellos mandaron a hacer Unos campeones nuevos Tan preciosos Que una vez que estrenaron Los campeones Como que le dieron buena suerte Les comenzó a ir bien Yo no me sacaría más De esos campeones Vamos a terminar de jugar Casi en verano Yo iría a pleno diciembre Con el campeón Se los advierto Muchachos Escuelita Junior La cabala La cabala Le dio suerte El estreno De los campeones Quedan cuatro Se abrió uno Se abrió uno Ebrios, Leicester, BPF Yalke ¿Quién? Ebrios City Ebrios City Viene por acá también Buen torneo de Ebrios En la apertura Claro Dio un buen torneo De todos Algunos que me estén mirando Por ahí Se perviste Dice que todos Dicen un buen torneo Claro Lo que pasa es que el más 30 Es una divisional Muy apretada Muy pareja Y todos La verdad que terminan Haciendo buenos papeles Vamos con más Tiene el lugar Para Leicester Para BPF Y para Yalke Me quedo acá nomás Yo no te voy a ayudar Yalke Los muchachos de Girona De Ricardo Peña Que van a jugar En el 11 más 30 Harán su debut En la divisional Hace mucho tiempo Se venían preparando Venían con ganas Así que desearle lo mejor Ese equipo nuevo Es el único De los 12 Que en caso de salir campeón No puede jugar Final anual O le tiene que dejar El lugar Al que quede Subcampeón Si pero me apretas Más de las bolas Se apretas Más de las bolas ¿Quién va? Si Leicester Leicester Campeón de la Copa de Plata Ha sabido salir campeón En la categoría Por supuesto Notable el trabajo Que van haciendo Todos los muchachos Del zorro Ahí está la gente De Leicester Y La última letra Ya sabemos Que es para BPF ¿No? A ver, a ver Si te complica Va a tener que ver Con un martillo La provincia BPF BPF Para quien no sabe El nombre de la sigla Búsquenlo en las redes sociales Que está BPF 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 Campeón de la Copa de Bronce En la apertura Hay que decirlo también Desacomodito Sin querer Y ahí sí Podemos mostrar Los 12 equipos Del 11 más 30 Con el orden correspondiente Que el azar Ha determinado Para las letras Y nosotros vamos a repasar Cómo se juega La fecha Número 1 La A contra la G Olimpics de Mareo Tito Borgas La B contra la H Chacarita Escuelita La C contra la I Funerero Ebreo City La D contra la J Tijera Yalque La E contra la K Los Gatos Leicester Y por último La F contra la L Proplan BPF Excelente Flor Muchas gracias Los partidos están diagramados Para las 19.30 21.15 Doble jornadas Igual todo el feature completo Tanto para el 11 libre Como para el 11 más 30 A la brevedad Lo verán cargado En la página web www.sportcenter.com.uy Me quedé ahí Mirando que El último partido Que mencionabas Es el de Proplan Y BPF Que curiosamente Nosotros hace que era Facu Unos 10 días Fuimos por Parque Sports Center Y estábamos jugando Amistoso entre ellos Como que si supieran Que le iba a tocar En la primera fecha Así que se volverán A ver las caras Flor, gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Vamos arriba Te esperamos en el próximo Sorteo del Picture Por supuesto Se viene el sorteo del Picture De Femenino Estamos viendo igual Con la producción Si lo vamos a hacer acá Si lo vamos a hacer Vía Instagram Pero vamos a ver Vamos a ver Estás invitada como siempre Gracias por estar del otro lado Éxitos para todos En el torneo Disfruten del OneFootball Entre amigos Que es lo más importante Un abrazo gigante Nos reencontramos mañana Mañana hay más programas Mañana vamos a meter Con lo que nos dejó Una nueva fecha De Liga Amateur Sports Center Chau chau Presentó Sports Center Somos Deporte De Liga Amateur Sports Center Gracias.